Hermana María Luisa, no necesitamos de referencia de la gente para saber quién es usted. El mismo Dios es el que habla por usted, por su vida, y por eso los hermanos del Socorro, la Iglesia del Socorro le quiere decir a nuestro hermano. Hermana María Luisa, usted no está sola, nosotros la amamos y la apoyamos. ¡Inglesia del Socorro! ¡Gracias!